Cazadores de lo Paranormal Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal Comenzamos Pues bueno, ya regresamos Les presento a los titulares oficiales de este programa De mi lado derecho Se encuentra Link Montalvo, ¿cómo estás? Y aquí apoyando a los tigres, señores Ahí está Ahí está No quiero ir a mi casa, ¿dónde? Americanitas, perdón Y mi estimado y querido Lalo Carlos, es un placer seguir aquí contigo ¿A quién le vas? A los tigres también Aunque ganó en América y en Japón ¿Sabías que ganó en Japón? Sí, eso dice Qué madrid No, qué malo En Corea Oye, pues qué, qué, qué rollo esto, ¿no? Preparándonos para la Navidad No, es que esto que ven ustedes Es que ya empezó el Guadalupe Reyes Entonces, puto, estoy quedando En modo Guadalupe Reyes Estoy en modo Guadalupe Reyes Entonces, oye, vamos muy bien con lo de programa Les recuerdo que yo Seguramente a partir del mes de mayo Ya empieza Cazadores de Enigmas Por la plataforma de Netflix Entonces, va a haber mucho Mucho, viene un año muy fuerte Viene rudo Oye, les quería comentar Que Ya se trabajó Que mañana El martes pasado Ah, sí Sí, sí, sí Es que acuérdense que esto es en vivo Sí Entonces, que mañana, el martes pasado Vamos a ir O fuimos Al panteón Fuimos A un panteón Y vamos a hacer todo lo que le pedimos a nuestro público Que no haga Sí, hubo muchas invocaciones, hay muy interesantes Y esto es una bicho desveladota Que nos aventamos de marca Lloradas A documentar Digo, ya documentamos Sí Eh Pues, todas las invocaciones comunes Que realizan las personas Va a estar muy interesante Vamos a ver qué reacción tienen los aparatos Ante este tipo de fenómeno Va a estar muy peligroso Mucho terror Mucho terror Mucho, muchísimo terror Entre las gentes que participaron Eh, tuvimos que contar con servicios médicos Tanto los que vamos Como los que tuvimos que solicitar Que contamos ahí con el apoyo ahí De la Pues del personal de la delegación Que muy atingentemente Llegaron las dos ambulancias Que se necesitaron Estuvo muy, muy padre Creo que Hay muchas cosas que tenemos que comentar Que platicar Porque recuerden que Vamos a estar recorrer en todo el país Vamos a estar avanzando Vamos a estar trabajando Y presentando pues ya Todo lo que es esta investigación Tan interesante Todo lo que va a ser Cazadores de Enigmas Que, pues, les prometo Que va a ser una serie Muy, muy fuerte Son trece capítulos Una primera temporada Y posteriormente Ya nos vamos A todo lo que va a ser Este, la serie de cañitas Que ya todo el mundo Le está esperando Y les prometemos Que ya la próxima semana Van a conocer al elenco ¿No? Al elenco Que va a andar participando En todas las grabaciones Sí, 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 sí Ya conocen a Toño El psicólogo Bueno, aquí a los tres A Saraida, Doctor A Pame Bueno, Pame Ya muy conocida Por parte de todos ustedes Va a ir un brujo Sí Va a ir un brujo A la investigación Va a haber cosas muy interesantes Pero no va a ser brujo mayor, ¿verdad? No No, este sí es uno No, no, no Qué pinche brujo Estamos gente de adevera Sí, no, pues Somos vayques, no payasas Ah, no Esos otros Somos cazafantos Y nos tomó muy a mal La depiladora que le mandábamos Yo porque no llevaba pilas Es que hasta eso quería Pero bueno Pero va a estar Va a haber una secuencia muy interesante Bueno, y aprovechando Que se viene ya lo de la Famosa Navidad y todo esto Bueno, hoy todo el mundo sabemos Que no se festeja El nacimiento de Jesús El día 25 de diciembre Eso ya lo sabemos No, más bien se festeja El día 25 de diciembre Cuando no lo es No, no se festeja O sea, se festeja por cuestiones tradicionales y culturales Pero no se festeja por cuestiones de De que haya nacido el día 25 de diciembre Y vamos a hablar también de Santa Claus La verdadera historia Yo tengo una Yo tengo una muy buena Entonces Era el Santa Claus ¿Con qué querían que empecemos? ¿Con Santa Claus? ¿Con el árbol de Navidad? ¿O con Jesús? ¿Él estuvo ahí? No, pero veamos Veamos primero por etapas Primero el árbol de Navidad Luego Santa Claus Y al último Jesús Bueno Bueno, pues vamos a ver Pero antes que nada Vámonos a una investigación Una investigación que estoy seguro Que les va a gustar muchísimo Con ustedes nuestro amigo Jack El destripador Ah, la verdad es que Seguimos allá en Londres Haciendo toda la investigación Vamos a verla Regresamos Esto es Cazadores de lo Paranormal Siempre en la aventura Me ha gustado ir A los lugares Más Inimaginables Que te puedas haber encontrado Te he presentado ya Drácula La torre Y en esta ocasión Jack El destripador Jack el destripador Es el primer Multi-homicida Importante y famoso A nivel Mundial Corría el año de 1885 Cuando de repente Por las trágicas Calles de Londres Se oían los gritos Aterradores De mujeres Que decían Habían matado A sus compañeras Compañeras que se dedicaban A la prostitución Algo que le marcó Definitivamente A Jack Fue Que mataba A puras prostitutas Aquí se encontraban Dos víctimas Encontraban a otra víctima En aquella esquina Con igual Las piernas Para arriba Los intestinos Afuera Esta vez Ella tenía Dos triángulos Aquí Con un cuchillo Y la nariz Cortada Cuando la policía Movió el cuerpo Vieron que la nariz Estaba Y eso pasó Solo en 15 En 15 Minutos Después Ah y sin un riñón Entonces por eso Sospechan que era un médico Porque ningún Ni los cirujanos Ni los doctores Pueden quitar Un riñón Tan rápido Siempre tienen problemas Porque las toma Mucho tiempo Entonces por eso Sospechan Que Jack Él es el favor Era un cirujano Un experto Esto es Londres En época actual Londres ha cambiado mucho Por la segunda guerra mundial Los bombardeos De esta guerra fatal Hicieron que las calles Cambiaran Sin embargo Los lugares Donde Jack Atacó Siguen siendo Los mismos Por ejemplo Aquí mató A la primera prostituta Que se llamó Martha Turner Esta ventana Se dice Que ahí vivió Atrás El famoso Sospechos El edificio Obviamente Está remodelado Estamos hablando De 1885 A época actual Bueno El edificio Está totalmente Remodelado Después Empezamos a recorrer Cada uno De los lugares Para familiarizarme Con ellos De hecho Yo tuve El expediente En mis manos El expediente Original Y estuvimos Muy apegados A lo que era La investigación Que había realizado Scotland Yard Después Quise Hacer Una investigación Nocturna Para tratar De buscar Voces Ruidos O presencias Extrañas Lo que llama Mi atención Aquí es que A cierta hora Ya no pasa Nadie Ahí se van a dar Cuenta Que ya no Pasa Nadie Y esto ¿Y esto a qué Se debió O el porqué Pues obviamente Es un misterio A lo mejor Tienen miedo De que se vuelva A presentar Alguien A tratar De ponerse La famosa Máscara De Jack El destripador Como no Y en ese momento Y en ese momento Me lo señala Ahí estaba La habitación 302 Donde Mary Jane Fue asesinada Voy a regresar El video Para que lo puedas Observar Mucho mejor Y te das cuenta Que se graba La presencia De una mujer Ahí Ese es el video Original Y ahora vamos A empezarlo A retrasar Para que tú Lo puedas Observar Mejor Ahí en casa Para yo poder Determinar Si estábamos Grabando A una mujer Una mujer Aquí Que pudiera Corresponder A Mary Jane Chatman Me tuve que ir Al expediente Nuevamente Y buscar Los lugares Donde estaban Asesinadas Esas prostitutas Por ejemplo Aquí Está enterrada Marta Torne Estas son Fotografías Originales Esta es la primera Prostituta Asesinada Por Jack En este otro Lugar Había otra Prostituta Que se llamaba Polly Que fue Asesinada Por el mismo Y así Me fui Yendo A cada una De ellas Hasta que Pude localizar La fotografía De Mary Jane Mary Jane Chatman Aquí Hay un detalle Muy importante Esta mujer Que tú Estás viendo Aquí Mary Jane Chatman Tiene algo Muy peculiar Que me llama La atención En el expediente Jamás Revisaron Los árboles Genealógicos Que corresponden A los sospechosos Mira Por ejemplo Este es un sospechoso Él es un príncipe De la realeza Sin embargo Este que viene aquí Tiene su historia Él es George Chatman ¿Qué historia tiene? Bueno De entrada El apellido Chatman Se repite Con Mary Jane Los dos Chatman Se me hacía Demasiada casualidad Cuando saqué Las actas De nacimiento Me di cuenta Que estos dos Eran de romanos Después Investigué A la madre De este tipo Que era una Prostituta Asesinada De la misma forma Que las prostitutas Anteriores Después Empiezo A indagar Y me doy cuenta Que este tipo Era un cirujano Me liga perfectamente A una carta Que mandó Jack el destepador Escotlanyar Donde decía Que tenía Un gran odio A las prostitutas O mujeres De la calle Para mí Era muy claro Este tipo Hijo de una prostituta De coraje La asesina Después Trató de buscar A la hermana Equivocándose Varias veces Hasta llegar A ella A María Enchadma Hermana De este Con los cortes De cirujano Fueron asesinadas Las prostitutas Muy claro Te presento La cara De Jack el destepador Es esta Y el nombre Es muy claro George Shatman Él era Jack El destepador Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal De El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través De nuestro sitio web www.elpuntocrítico.com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocrítico.com El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Bueno pues ya regresamos A su programa Cazadores de lo Paranormal Y bueno les comentaba Que está atuando Y estos lentes Porque fuimos a danzarle A la Virgen de Guadalupe Y ahí en la madre No la neta es que ya empezó El Guadalupe rey Y es que Y que Dios nos haga Reconfesados Ay Va a estar rudo Si va a estar padre Bueno pues quiero decirles A todos que Que hay muchas cosas Muy interesantes En lo que se refiere A la Navidad Por ejemplo Muchos saben del pino De las luces De las esferas Pero realmente Todo el mundo sabe Inclusive hasta la iglesia católica Que Jesús no nació El día 25 de diciembre Y que no había un pino En Belén En Belén Efectivamente Por eso no Y que Santa Claus No llevaba regalos Antes de que Estás destrozando Todos los sentimientos Antes de que se vea La historia del árbol de Navidad Recuerden que por ejemplo Aquí en México No había árbol de Navidad Había nacimientos Que era lo que se ponía Normalmente Para conmemorar Bueno te voy a decir una cosa A fecha actual Ahorita Ya de hecho Casi no hay Arbolitos de Navidad Y es muy raro Que la gente Haga ese glamour Como se hacía años atrás El motivo es Prefiere mejor Gastar en otras cosas O en irse de vacaciones Que andar adornando Es que les pusieron Es que les pusieron El buen fin Y los arbolitos de Navidad Ya valen Tres mil Cuatro mil pesos Entonces ya está más No fíjate que yo fui El fin de semana A comprarle la comida A Rambo Al perrito Y que veo Un arbolito de Navidad Y dije Voy a comprar un pinche arbolito Que se me queda viendo El ramo A mis hijos De la chingada Déjame sin tragar Y vas a ver Cabrón Pero llévate el árbol Dice Sí Pues quieren que les cuente un cuento Oye Eso me suena a alguien conocido Sí Ya me suena a ver Oye Que ya sea Un payasito Ya corrieron a Broso Corrieron a López Lórica De la micha No es porque sea chismos Hijo Pero por ahí Ya me pararon Pues ya valió madre Ah no La barra de noticias No ya valió madre Ya valió madre Ahora sí Por lo menos Yo creo Pero sí Sí Ya los corrieron Ya entronó este asunto Bueno déjenme platicarles Bueno la historia que yo sabía Del 24 al 25 de diciembre Es porque cuando llega La época Este De la conquista En esa En esa fecha Hay un equinoccio Si sabías eso Hay un equinoccio Entonces Los aztecas Mataban a muchísima gente Y de hecho Cortés Se queda impresionado Al ver La cantidad de matazón Que había Sí Por eso Pero mataban Le sacaban el corazón Porque para esto Lo que la La historia dice Y que nadie quiere contar Es que los Los aztecas Eran caníbales Entonces ellos Hacían un corte Abajo de la costilla Metían la mano Y arrancaban el corazón Entonces ya lo 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 ofrecían A los A los dioses Entonces Cortés Se queda tan impresionado De esto Que decide Tratar de quitar Esa tradición Que era una Una salvajada Y entonces Destruye las pirámides Y con esas piedras Empieza a construir Las iglesias Para que de alguna forma Los aztecas Supieron que ahí Todavía estaban Sus dioses Y empezaron a cambiar El concepto Y ponen la fecha Del 24 de diciembre Como nacimiento de Jesús Para que de alguna forma Se borrara Esa Esa historia Sangrienta De esa época Que era La época De la conquista Pero Hablaste también Carlos Que la amiga Se quedó impresionada Se que te quedó viendo La migra La migra La migra Se te quedó viendo Ya Cierto No No Así existe Santa Claus Ya valió madre Dice No Y te voy a platicar Los mañones magos No No aguanta Bueno Pues Esa es la historia Original La que cuentan Pero Te voy a decir algo Si hay un registro En los archivos históricos En donde Ese día Efectivamente Pasó una estrella Un cometa Y que se dice Que era El cometa Halley Bueno Hay varias historias Del origen De lo que es El nacimiento De Jesús Si Tanto Pero Para que nos desvelamos Con historias Si tenemos un testigo Presenciado Ah si El vio A El Ahí subimos No Recuerden que La iglesia católica Conmemora El 25 de diciembre Como el nacimiento De Jesús Obviamente Posteriormente Los Los apóstoles Salían A predicar Lo que Jesús Les dijo Dan otras fechas Una de ellas Es el 23 de marzo Pero eso Acuérdense Que concuerda Con el Este La crucifixión De Cristo Que es donde empieza La semana santa Otra fecha Bueno la fecha teórica De la muerte de Jesús Si se supone que es Por eso la semana santa Es flotante Pero el nacimiento No Él muere Él nace O sea de hecho Muere a los 33 años A los 33 años Y meses Por mucho que le pegues No llegas al 24 de diciembre No O sea esa es una mentira Algo que crea la iglesia Con intención De De hacer un culto O sea está bien Es válido Que es Que de hecho No fue la iglesia Fueron los romanos Si Si Porque fue a través De Este cabrón Perdón Se llama Perdón Constantino El emperador Constantino De Constantinopla Curiosamente Eso me sonó al burro No En serio Por Dios santo O sea imagínate Que tú dices Voy a ser emperador Y le voy a poner mi nombre Al imperio O sea Que curioso Pero Y dentro de toda Esa humildad De este personaje Pues él decide También ponerle La fecha De conmemoración Al nacimiento de Cristo Que coincidía Con José Carlos Con el solticio De invierno Y en el cual Curiosamente Todas las culturas Pues tienen un festejo Grande Que de ahí Incluso De ahí viene La historia Del árbol de navidad La historia Del árbol de navidad Como Nos lo han platicado Lo hemos visto En nuestras casas En las casas De la familia De los amigos Pues es un árbol Muy bonito ¿No? Frondoso Un pino Que se supone Un pino Que perdón que lo diga Pero en Belén No había pinos Perdón que sea yo El que se los diga Que bueno bueno Pero se supone Que eso es lo raro Esa es la parte rara No había Que eso es lo más normal De la historia Bueno Se supone Que las esferas Son frutos No 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 Uy que la chinga Te han sido Engoñar toda mi pinche vida Vale madre De que bueno Es un pino Muy bonito Que curiosamente Donde se supone Que fue el evento No había de esos pinos Decorado Con esferas Bien bonitas De colores Muy vistosas Particularmente rojas Y verdes Le ponen Y lo lleno de luces Y bueno ya después Le pusieron hasta Desde muñequitos Sí Todo el rock and roll Y luces y regalos Bueno Pues déjenme decirles Que el árbol de navidad No surge ahí No Sí Hija Si me estás viendo Cámbiale Por qué Sí Porque este güey Va a destrozar La inocencia De todos Una disculpa Pero bueno Toda la inocencia De las personas Esta tradición Del árbol de navidad Es de origen Nórdico De la parte De la parte De Suecia Noruega Suiza Finlandia Dinamarca O sea Alemania Casi de los países bálticos De Europa Sí, sí, sí Y de ahí hacia arriba Donde tuvo una influencia Muy grande Lo que fueron los vikingos Los sajones O sea Que tenían un tronco común Literalmente ¿Qué es el árbol de navidad? El árbol de navidad Se le conoce Como El universo El árbol Para los nórdicos Representa el universo El isdrazil Así Isdrazil Perdón Que no soy de allá Entonces confundo con el acento Sí, sí, sí El isdrazil Ah, no Este es un medicamento El isdrazil Representa Representa el universo El medicamento Para la fiebre Entonces La parte frondosa del árbol Representaba el Asgard ¿El qué? Asgard Ah La parte del tronco Era el Midgard Bueno Y la parte de las raíces Ahorita le voy a explicar Y las raíces Clarísimo Clarísimo No, no Les platico El Asgard Que es Los cielos El Asgard Ahí en el Asgard Vivían los dioses Odín Thor Yelm O sea Todos ellos Esa es una película De Disney No Que no son los vendadores Esa es una película De Disney No, en serio Estaba Thor Hulk Ah, no, no No, no No, en serio La dama y el El vagabundo Las valquirias No, en serio Entonces El mayor vagabundo La parte frondosa Era el equivalente al cielo Entonces El tronco Fue muy chiquito De la arbolita de navidad De siempre El tronco Estaba Y las raíces Entonces ¿Qué hacían? Pues Cada Solsticio De invierno Las tribus nórdicas Cuando llegaron Los primeros cristianos A evangelizar Por esos rumbos Se dieron cuenta Que ellos Adoraban a un árbol Y que el árbol Representaba El universo Entonces Bueno Todo eso Hasta ahí Es momento Bueno Y las esferas Y las luces ¿Qué onda? Bueno Los vikingos En conmemoración De esas fechas Del solsticio De invierno Ellos Hacían guerra Y traían Muchos prisioneros Y Dentro de los festejos Al dios Frey Que era el dios del sol Frey Y de la fertilidad Y de la fertilidad Voy a tener Que traducir Lo que dice Porque nomás No le van a entender Le cortaba la cabeza O sea Lo que quiere decir Es Le partían su madre Sí Como los setas O sea Le cortaban Las cabezas Y colgaban Las cabezas En el árbol Las esferas Representan La cabeza De los guerreros muertos De los enemigos Y de los prisioneros Sí Que todos Por alguna razón Tenían que ser hombres Y luego Le prendían fuego Al árbol Que eso Significarían Las luces Y esa es la Conmemoración ¿Qué pasó? ¿En qué momento La tradición cristiana Adopta el árbol El pino Particularmente Como el árbol De navidad Pues que digo En el año 800 No me sabía Una historia Más live Más romántica En el año 800 Por ahí Este Los cristianos 680 Los cristianos Llegaron A parte de Europa San San Bonifacio San Bonifacio En el 687 San Bonifacio No es San Bonifacio Entonces él llega Y en su afán De evangelizar Agarra Y con un hacha Corta el árbol Rájale Dice Ni madre Digo Le dice No señores Esto no va a ser así Las esferas Representan La buena caridad Y los buenos deseos De los cristianos Y las luces Que en lugar de Prender de fuego Al árbol Le colgaban velas Representaban La luz del señor Y su benevolencia Hacia los que lo adoraran Bueno Y estuvo más tranquilo Y empezó Con una partida De madre A todos Los que podían No pero primero Fueron y les partieron Su martillo No Te digo Van a ser ahora Más lejos Partida de madre A todos Y ya Entonces Ese es el origen Yo me la sabía Diferente Yo me la sabía A ti Yo me la sabía Pendejo de mí Yo me la sabía Bien tierno Lo que pasa Es que cada cultura Tiene su propio estilo Yo me la sabía Porque Espérate que pendejo Que se supone Que no había pinos Y que nace un pinos Y que abajo estaba El niño Jesús Y acá Arrullando El presidente Digo el burro El burro El burro Peñanito todavía No llegaba Y entonces El pino Dio frutos Y que se supone Que eran las esferas Y después Bajan las estrellas Y que se ponen ahí O sea Pendejo de mí O sea Las brucecitas Que llevan De los árboles Imagínate Lo que baje Bettenhausen Que es el nombre De un estrellano El pinche planeta Imagínate Pero si hay un registro Del cometa Halley Que pasó Mira Hay dos teorías Se habla De lo que es La alineación De planetas Que curiosamente Se dio En el año Cuatro No en el año Cero Exacto En el año Cuatro Se dio Una alineación De los nueve Planetas Y la fecha Coincidía Por ahí De septiembre O sea No se tiene Una fecha exacta Del nacimiento De Jesucristo Lo que si les voy a decir Algo Para todos los que Nos están viendo Y es una imagen Que les voy a prometer Que supone Que Jesucristo Resucita Estás de acuerdo Al tercer día Según las Y nosotros Cuando estuvimos En el Vaticano En los archivos Secretos del Vaticano Tenemos la imagen De la urna Donde están Los restos de Jesús Si te acuerdas Que la sacamos Tenemos la imagen Y esa imagen No ha salido nunca Nunca ha salido Y cuando estuvimos Ahí en Televisia Yo quise sacar Esa imagen Y me la prohibieron Me dijeron que no Ya no estamos No, no Ya ahorita Ya la ponemos acá Le vamos a Vente pa' acá Tichelio Yo te doy chamba No te tienes Ni que bajar Si no tienes loca Vámonos A otro corte comercial Y regresamos Estos cazadores De lo paranormal Ya no se que chingados Estas pero Pero pues aquí estamos Y feliz navidad Y feliz También es navidad No, pero por lo del árbol Andan en compras Ah bueno, pues sí Échale Vale, regresamos Estos cazadores De lo paranormal No males Sigue escuchando Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Bueno, pues regresamos aquí a su programa Cazadores de lo paranormal Recuerden que estamos ahorita en vivo Por el Facebook Para que ustedes nos vean Lo que es el atrás de cámaras Y ya el programa tal cual Editado y preparado y todo Ese sí lo arreglamos Ese sí lo arreglamos Aquí no decimos tanta pendejada Es los... Los viernes, diez de la noche Ya nos querían contratar para fiestas sin falta ¿Sabes que les recuerdo que Facebook No nos están viendo ahorita, eh? Ah, sí, sí Oye, ya les dimos en la madre ¿Tú la vienes aquí, no? A los niños, güey Ya me están diciendo que qué poca madre No, para que se dejen pedir ahora Están diciendo Que qué poca madre Todo el mundo haciéndole sus cartitas a... A Santa Claus y a los Reyes Cabe que les va atrás Santa Claus Ni madres, nada Así No, ya, Carlos Ya, ya No es que Santa Claus no tenga dinero Si no... Yo le voy a pedir a Carlos Que la próxima vez Venga disfrazado de Santa Claus Güey, vengo de Guadalupe, Reyes Vengo de Guadalupe, Reyes No, 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 porque a ti A mí nos toca de reno Si no... Si no, si está cabrón Oiga, pues este... No, y espérense a que sepan la historia De los tres Reyes Magos Pero regresando a la Santa Claus Antes de que les portamos la madre a los niños No, de una vez No, 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 no Niños, ¿ya están dormidos? Despítense No, que se despierten Les vamos a abrir una lana a los papás Oye, mejor día ¿Cuándo sale el programa y en dónde? Pues sale los viernes Este, güey Los viernes Viernes 10 de la noche 10 de la noche O sea, a esta hora que nos están viendo Sí Y por Facebook, bueno Siempre estamos transmitiendo en vivo Y ahí ven todo el desmadre y todo Todo, todo, todo Vamos a partir de la... Vamos a hablaros de la Navidad Y de Santa Claus Ahí está la tumba de Santa Claus Sí ¿Dónde está? No sé dónde No, sí hay Chécalo Ahí está la... No me acuerdo O sea, ahorita no me acuerdo Pero sí está la tumba de Santa Claus Esa silla Yo recuerdo que en Cinas todavía está vivo En Cinas, pues sí, no Es el constituyente, ¿no? Sí Pero todavía está vivo Ese fue cuando fue este gobernador del Distrito Federal Le decían en Santa Claus ¿En Santa Claus? Sí Los que ponía unas pistas de hielo, toboganes Los que hoy ponen Mancera también Pues es lo que hace este güey de acá en Mancera, ¿no? Sí, también Ahorita los han... Pero él lo empezó a poner Por eso lo pusieron en Santa Claus en Cinas No Y pero todavía está vivo Pues bueno ¿Algo más que quieran comentar? Sobre Santa Claus Estamos buscando la tumba de Santa Claus No, pero sí la tenemos Claro que la tenemos Ahorita la voy a poner ahí Para que la vean ustedes Bueno, empezamos buscando la tumba de Santa Claus Acuérdense que... Está la tumba de Santa Claus Está la tumba de los Reyes Magos también La de Jim Morrison también La de Jim Morrison también Sí La de Johnny Johnson Oye, te voy a pedir una duda A ver, tú te la sabes La muerte de Morrison Coincide con el nacimiento de... De John Lennon No, con la muerte de John Lennon Fue el 8 de diciembre Ah, ok, entonces al revés La muerte de John Lennon Coincide con el nacimiento de Morrison De Morrison, así es Sí, creo que sí, ¿no? Sí Sí ¿Sí? 8 de diciembre 8 de diciembre De hecho ya cumplió Este... John Lennon 40 años 40 años 40 años de haber fallecido O sea, ahorita Lennon Bueno, de haber sido asesinado Sí No, de haber nacido 80 años Ah, sí De haber asesinado 40 años Sí Toda una muerte trágica Ahí en la... En todo eso Ah, pues ahí tengo la investigación Fíjate, cuando estuve ahí en el Dakota ¿Y qué crees que ya va a salir El asesino de Lennon? No creo que salga Pues ya eso lo están promoviendo No creo que salga No creo que salga Honradamente no creo que salga Pero les prometo la investigación Cuando estuve ahí en el Dakota Estuve en el Dakota Estuve con Yoko Ono Y estuvimos haciendo la investigación Del fantasma de John Lennon Esa investigación ahí la tenemos Y fíjate ¿Esta no la he sacado de ningún lado? No, pues dile a... Estas te las prometo Para el siguiente programa Todo lo que es la investigación Que hicimos ahí en el... En el Dakota Todo esto Ya tengo la información Échale Sí, mira La información de la tumba de Santa Claus Se encuentra en una isla Que pertenece a Turquía Imagínate Era un peregrino Y allá por el año... Hace mil seiscientos años Por ahí del año cuatrocientos setenta Este señor, pues bueno Fue asesinado ahí Y fue enterrado en una iglesia Que se encuentra en una de las islas De lo que es la parte sur oeste De Turquía Ok Ahí muy cerca de Rodas Ahí está la imagen Ahí a ver Ahí está Ahí está Ahí está la imagen De la tumba de Santa Claus Bueno, después de... Trescientos años cualquiera Del gas Sin unos buenos tacos Una madre O sea, lo que quiere decir Entonces de Turquía Se fue a vivir al polo norte No, no Al revés Del polo norte Fue a morir a Turquía Que es donde se encuentra actualmente Si no se está metiendo ahorita Si ya murió Quedó la tradición Del gordito de barba larga Y... No se les ha hecho ese Pues hay que preguntarle a los renos Pues sí Al de la ganadera roja Porque por ahí me dijeron Que le pusieron ganadera roja No sé qué onda Pero por ahí salió Que no eran cuernos Que eran agarraderas Ahí yo no sé nada Oye, pues bueno Vámonos a la última investigación Esta investigación Pues la realizamos En lo que es Stonehenge Hablando de fraudes Hablando de los pinches fraudes Que otro de los fraudes Que hizo Jaime Maussan Otro que también se dedicaba a eso Sí Eso es contemporáneo Oye, qué querías, güey Que no, déjame decirte ¿Te acuerdas que los pinches magistrados Esos pendejos Hicieron una estatua de Donald Trump Una piñata de Donald Trump? Ah, sí Y que le... Fue los senadores Y empezaron Eh, puto Y me entiendo a llamar Y pegué y pegué Hasta que destrozaron la piñata De la figura de Donald Trump Pues Donald Trump ya contestó Les dijo Qué bueno que se divirtieron Ahora falta que me divierta yo Pues le mandamos una de... Una piñata de Maussan Bueno, fíjate que en esta investigación Que les voy a poner a ustedes Tuve un... Independientemente de que saqué El fraude de los campos de trigo Estuvimos allá Los hicimos y todo Muy padre Tuve yo una... Una... Un pequeño altercado Con Talina Fernández Sí ¿Por qué? ¿Sabes Stonehenge? Sí, con Stonehenge Porque me decía ella Es que ahí no hay ningunos círculos Entonces yo volteé Le dije ¿No? Stonehenge ¿Sí te acuerdas de eso? Stonehenge es la ubicación Es como por ejemplo Si yo le digo... Es el nombre del pueblo, coño Si yo le digo a la gente Vamos a Teotihuacán Pues lo primero que se te viene a la mente Es ir a las pirámides de Teotihuacán No llevarte al pueblo de Teotihuacán Entonces si yo te digo Stonehenge Obviamente ubicas el lugar Pero el pueblo en sí es Sálvuri El lugar donde se hacen los círculos de Inglaterra Entonces hubo ahí una controversia Yo a don Natalinda la quiero mucho La respeto mucho Pues sí está muy pendeja Ay güey Pues la neta Y ahora anda diciendo historias Fíjate lo que hay que hacer para tragar Pero bueno Entonces Para no hacerles el cuento largo Hubo una controversia ahí Que si era Que no era No sé si es Stonehenge Es por punto de ubicación El pueblo se llama Sálvuri Y los círculos de Inglaterra Esos famosos que bajan los ovnis Y ya hacen círculos Que se les conoce mundialmente Como los círculos de Stonehenge Pues bueno Es todo un fraude Ahí lo tienen ustedes Y regresamos Primero fue el fraude del famoso brazalete Que se iban a teletransportar a una nave espacial Y que sucedió Y que sucedió El brazalete se perdió Y después se justifica De que el brazalete No era de él Después El fraude Del ovni taurino Que decían que los extraterrestres Venían a ver los toros Todos los domingos Documentos que obviamente Podrás encontrar en archivos De fantasmas atrasados La historia continúa El fraude Del ovni de las lomas Pero sin embargo Quise dedicarme un poco A investigar un fenómeno Que según dicen Es real Estoy hablando De los círculos de trigo De Inglaterra Extraterrestres O nuevamente este charlatán Vuelve a querer sorprender Al pueblo de México Quiero que cheques Esta imagen Porque aquí Le quito la máscara Están en el bosque Están en el bosque Jesús Es muy difícil No hay algo negativo No hay algo negativo Para decirle Al lugar Es mejor De que estén Afortunadamente Porque va a afectar La comunidad Y yo también vivo Y puede afectar Certaines cosas En mi vida ¿Qué necesitan los círculos? En el campo de trigo ¿Cómo hacen estos círculos? Están en el bosque ¿Cómo hacen estos círculos? Están en el bosque Están en el bosque Están en el bosque Están en el bosque Quiero que vean ustedes El tamaño Del campo de trigo Son muy pequeños ¿Por qué? Porque así es más fácil Poderlos doblar Ahí pueden ver A la gente También trabajando Ya están preparando El nuevo capo de trigo Todos estos son Sembradíos Y viene la pregunta Importante Quiero que la escuches No hay extraterrestres En el bosque No son aliens Y estonis No son aliens Y estonis ¿Estás seguro? Por supuesto Positivo Aquí pueden ver Ustedes La imagen Estoy en Stonehames Pueden ver A la gente trabajando Ahí ya están preparando Un círculo Para que ustedes Tengan una idea De que no es tanto Cuestiones extraordinarias Aquí lo pueden ver Observar Ahí está ya El círculo preparado Quiero que observes esto Porque esto realmente Aparte de sorprendente Es descarado Esta es la imagen Esta es la imagen que han estado sacando De los campos de trigo Entre otras tantas Diciendo que son códigos mayas Diciendo que es un dialecto secreto Y ahora Quiero decirte De donde la sacaron De un juego De Atari De los años Estas gentes De los campos de trigo Ahí lo puedes observar Pero también esto Es un fraude Lo más descarado de esto Es que la gente lo sabía Y sobre todo el charlatán Que ha venido promoviendo esto Pero se ha callado Con la intención De qué De promoverlo en conferencias Y echarse un dinero A la bolsa Que no le corresponde Porque está falseando La información Estamos hablando Que es un fraude Estamos hablando Que esto es descarado Esto es hecho Por las manos humanas Ahora Hubo un video Que conmocionó a todos Porque se veían Esos objetos volando Y se estaban viendo Inclusive Todas estas imágenes Como se realizaban Ahí en los campos de trigo Esto también conmocionó Al mundo Ahora Te voy a enseñar Cómo se hace el truco Ahí está la computadora Se toma las partes De la imagen Del campo de trigo Trabajamos en el campo de trigo Mira Ahí las quité Ahí las puse Ahí las quité Ahí las puse Ahí las quité Ahí las puse Y obviamente Con un lápiz Y con un efecto Hago el efecto De las bolitas Esas que están girando Alrededor Haciendo como si Realmente se estuviera Realizando Una figura Del campo de trigo De Stonehenge Aquí lo puedes observar Mejor Y mucho más Detalladamente Ahora Quiero que oigas Este testimonio Porque este Si me sorprendió mucho Vamos a la orilla Del lago Tequesquitengo Y acabamos de ver Un fenómeno Extraordinario Cerca de De nuestra pista Por rumbo A Tehuizla Unos Unos círculos Extraordinarios Había círculos Extraordinarios Y obviamente En ese momento Tomé El avión Un pequeño Aeroplano Ligero Y me fui A buscar Esos famosos Círculos A ver Que era Lo que había sucedido Que estaba pasando En el momento Del despegue Esto estamos hablando De Tequesquitengo Vas a notar Ya que estoy en el aire Ahí se ve la laguna De Tequesquitengo Empecé a buscar Esas figuras De los campos De trigo Y efectivamente Mira Mira Ahí las pude encontrar Quiero que las veas Sean impactantes Mira Ahí ve El círculo Ve también ahí Como se ve Un semicírculo Y esto Me sorprendió Muchísimo Así es que Lo que hice fue Irme a buscarlas Ahora Ocupando yo La técnica Que ocupó Este charlatán De los famosos Campos de trigo Que según Él analizaba De esta forma Pues también Lo hice yo Nada más Que hay un pequeño Detalle Quiero que lo oigas Yo estuve aquí Ahí llevo mi tabla Ahí llevo también El cordón Ahí estoy Con mi gente Preparando el famoso Campo de trigo Ahí estoy Amarrando todo Para que se pueda Hacer esto Y después Empiezo a trabajar Empiezo a trabajar Ahí te das cuenta Perfectamente Ya como se hacen Estas figuras Ahí ya lo estaba Agrandando Ve Todo lo que estoy Haciendo Para poder realizar Este mismo Campo Campo de trigo Ahí lo puedes observar Perfectamente Un compás Y un misterio Resuelto Pero hay algo Pero hay algo Más aquí Efectivamente Si hubo Una figura Que apareció Y que pertenece A los mayas La figura Que va a trascender Al mundo Y que te va a dejar Impactado ¿Quieres ver Qué es lo que descubrí De esta figura Chécala? Chécala Que existimos En este planeta O en el universo Es obvio Que debe de haber Vida En otros lados Pero eso De que venga Un extraterrestre Que haga grafitis En los campos De trigo Y que se lleve A mi comadre Para estudiarla Por favor Eso Es absurdo Es de más decirte Las imágenes No mienten Y aunque han tratado Por mil medios De callarme la boca No lo van a conseguir Para poder Crucificar a alguien Se necesita De tres clavos Este fue el primero Hasta la próxima Soy Carlos Trejo Bueno pues ya vieron Ustedes Todo lo que es El fraude Uno de los tantos fraudes Y este Y va a haber Muchas sorpresas Este año Les digo que ya estamos Para sacar este El programa Vamos a invitar a Jaime Al programa Pues si se me invito Si me invito Es más digo Con todo y orgullo Y todo Quiero decirle a Jaime Que gracias Yo le Fíjate wey Grábame Wey Grábame Quiero decirle a Jaime Que yo le agradezco Enormemente su apoyo Su participación Sin él no seríamos Sin él no seríamos nada Porque gracias a él Pude traerme a toda su producción A trabajar conmigo Ya todos Ya todos están conmigo Entonces pues yo le agradezco enormemente Porque si tuvo muy buen ojo crítico Si Algo más compadrita Pues Que me quede Rompiste la ilusión de Santa Claus Oh Que voy a esperar mis juguetitos Ya déjate de andar subiendo A las primas Si wey Ya no te subas a las primas Del Santa Claus Wey Te ves mal Va a parecer pederaste El cuate ese Nick Bueno pues Una feliz navidad Si pueden No todavía no wey Ah entonces no Nos falta otro programa No si falta otro programa Y si les desearemos Lo mejor para el año Pero es navidad No No año nuevo Es que Yo me quiero Yo quiero Yo quiero No Les vamos a seguir Con las historias de fantasmas Bueno pues Vamos a platicarles Como nos va a ir Con las invocaciones Vamos a hacer algo Muy interesante Yo por mi parte Bueno Les deseo Que se la pasen de poca madre Chupen un chingo Váyanse desmadrosos Que nadie los interrumpa Que viva el rock and roll Que venga la alegría Ah Es su programa eh Papá Papá Saludos al canal Saludos a la barra cómica De Azteca Y este Y nos vemos en la próxima Pero si chupan Aguas con el alcoholímetro ¿Por qué? Si Está activado 24 horas Ya me dijeron Ya me dijeron Ahí les va el tip Si van manejando Y los detiene el alcoholímetro Ustedes No hay nadie Que los obligue a soplar Entonces ustedes piden Que los lleven Con el médico legista Y da tiempo Que se bajen Y da tiempo A que se bajen Porque son como 4 horas En lugar de que te avientes 37 Te chingas 4 horas Y no te bajes del carro Y no te bajes del carro Nos vamos con todo De pinche Fiesta arriba Conservatata Y a chupar chicles No amascar pasto El pasto no lo arreglar Y por eso que dijo Lo del pasto Nada más los quería purgar Porque me dijeron Polvorones De esos este ¿Cómo se llamaba? Mazapanes Mazapanes Con mazapanes Sin broca Aunque sea un triquitraje Aunque sea un pinche gancito No, no, no El azúcar no Porque ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ah, no siento Si el azúcar Los va a matar del pinche No, si chingas Entre que traje Bueno, pues Dios los bendiga Estamos en cualquier lado Producción, dirección Servidor, Carlos Trejo Y no se les olvide Ver Rodando por la vida Que también hay Un montón de cosas ahí Oye, un saludo más Aquí chale Pues al ojete De la cámara De alta tensión Ya va dos veces Que me multa No va a haber una tercera Ya no dije Saludos A la Secretaría De De realidad No, pues Y ya van dos Dos strikes Ya no puedo decir nada Ahí nos vemos Dios los cuide Hasta la próxima Gracias Esto fue Cazadores de lo paranormal Con Carlos Trejo Y Manuel Montalvo Un espacio dedicado Al fenómeno paranormal En voz del único Y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo paranormal Hasta la próxima emisión Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico